Vale, vale, venga, 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 venga loco Vamos, vale, ya se ha matado uno Ya se ha matado, ¡no! ¡Señora! Me ha empujado la rata esa Me ha empujado Ey, que hay un serbóquistado, serboblox Y hoy estoy aquí en Una historia de Halloween Tyan 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 Y esta señora da mucho mal rollo Porque tiene como una sombra Detrás Tan 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 Y chicos, hoy estamos en esta historia De Halloween Y vamos a meternos aquí Y antes que nada os tengo que decir algo Y es que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que estará en pantalla ahora mismo Lo vais a pasar muy nice por ahí, vale Está muy bien, está muy bien Y va a jugar hoy con suscriptores Así que lo podéis pasar muy bien Y dicho esto, estamos ya dentro de nuestro sitio Eh, no sé cuánto, no sé qué pone Eh, sube el sonido Y seis, no sé si hay que ser seis personas mínimo O algo así, vale Pero hay música como tenebrosa Esto es un poco extraño Yo no sé si puedo quitar la música esta o qué Pero se está pasando El señor que ha hecho este juego con la música Ay, está demasiado fuerte Está demasiado fuerte, vale Así, así, yo creo que así, bien Vale, tenemos un bate Tenemos unos caramelos Y vamos a ir a hacer truco o trato Nice Estoy muy emocionado De comerme todos los caramelos Yo también, yo también Señor Vamos a bajar las escaleras, ok Y dicho esto, chicos Tengo que decir otra cosa Y es que los que sean de ranquitos Y lulitos de verdad Pueden coger y usar El código de estrella de señorita Lulín Y su compra de Robux Que nos ayuda un montón, un montón Un montón Y yo creo que vamos a ponernos La máscara que más nos pega O sea, estaba clarísimo Estaba muy claro ya Qué máscara Y vamos a usar Vale, vale, vale Y creo que vamos a ponernos también Esta de calabaza ¿Me puedo poner dos? No, no me puedo poner dos Tío, me cago en todo Pues soy un calamardo Soy un calamardo Ah, pues sí Mira, me puedo Madre mía Damos miedo Hombre, que si damos miedo Chava Hombre, que si damos miedo Qué pintas que tenemos, tío Por favor, coge un caramelo Vale, yo cojo un caramelo I got you Solo cojo uno Ok, ok Por favor, coge uno ¿Vale? Vale, coge un caramelo de cada casa Para un premio Los tengo Los tengo todos Los tengo todos Nice Nice Tengo todos los caramelos Nice Vale, vale ¿Me han dado algo? No sé si me han dado algo ¿Quién quiere hacer truco o trato? En la casa encantada Chan, 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 chan Oh my god Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero Es Halloween Eh, yo digo que vayamos Yo también Yo también Yo también Vamos Venga Uy, esa señora Si queda un poco de mal rollo, eh Yo no digo nada Pero esa señora Es un poco Da miedo Da miedo esa señora Venga, chan ¿Qué hacemos, loco? Aquí está Ostras, tío Pero venga ya O sea, que es esta casa Que es esta casa Por Dios Madre mía ¿Estáis seguros de esto? Eh, no No, yo me quiero ir a mi casa Yo me quiero ir a mi casa Esto da mucho miedo Vamos No, tío Estás todo loco Estás todo loco, amigo Estás loquísimo Vale, y hay un cartel que pone Entra Sí, hombre Pero tú estás loco Yo aquí no quiero entrar Que esto da mal rollo Hay un cartel Y pone que entremos Yo no sé Yo a mí Yo no me fío Yo no me fío Tiene pinta de que nos van aquí A asesinar, tío Vamos a entrar Claro que sí Que podría salir mal, eh Que podría salir mal Oh my god No No Y por qué tengo tantos caramelos Madre ¿Qué es eso? Uh Madre mía Vamos a coger los caramelos Y salir de aquí Oye, pues por dentro no están Uh Tontos Habéis caído en mi trampa Uh Oh no Oh no Vale Estamos aquí para destruir Halloween Pues tío Tienes mucha pinta de Halloween, eh Amigo ¿Qué quieres que te diga? Ahora Vas a morir Mata las pumpkins I got you Kill him Kill the pumpkin Kill the pumpkin Kill him Get him Ahí está Ahí está Toma por saco Toma por saco Toma por saco Dale, dale Todos, todos Se muere antes, amigos Ahí estamos Nice Pero si la casa está súper guay por dentro ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Mira La tele está diciendo algo A ver Mentira, loco La tele no está diciendo nada Vale A ver A ver, a ver, a ver Vale Eh Noticias de última hora Eh Halloween se cacela este año Los monstruos Eh Han tomado control de las calles Y no van a dejar que los niños salgan Ok, ok No tenemos más información de por qué está pasando esto Tenid cuidado Y en plan, cuidaos Ok Vale No podemos dejar que esto pase Tenemos que salvar Halloween Ok, tío Yo lo salvo Yo lo salvo Vale, vamos a salir de aquí Pero la puerta principal está cerrada Madre mía Vale, vale Ya me falta un poco de vida, eh O sea, estoy aquí I'm confusion I'm confusion Aquí tienen pintura ¿Qué es esto? Que alguien ve de caramelo Madre mía Vamos a seguir los pasos Claro ¿Qué podría salir? Vale De seguir los pasos estos de sangre Hmm Vaya Vaya, vaya Uy, ¿qué es esto? Uh, gemas Oh Wow Vale, vale, vale A ver si encontramos algo interesante Vale, estamos en algún tipo de cueva Gracias Sherlock Holmes Madre mía Vamos Vamos a bajar Vale, sí Venga, venga Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay Yo no sé qué hay Pero me da igual Porque tengo un bote de caramelos ¿Me puedo comer en plan estos caramelos y me dan algo? No, no me dan nada, tío El caramelo dorado Estábamos esperándote Sí o qué, loco Tú qué estabas esperando, eh Vale, vale, vale Estamos aquí Te voy a pegar una paliza Te voy a pegar una paliza ¿Los humanos creéis que Halloween es un juego? Una broma Ok, ok Madre mía Es Uh, son los monstruos de verdad Oh Mientras tengamos este caramelo dorado Eh, aquí en mi mano Halloween No pasará No, no hay caramelos para vosotros, niños Oh my god Eh, tío Dámelo Ese caramelo dorado es la razón de por qué los monstruos están sueltos Ok Vamos a quitarle ese caramelo dorado Yes, certo Uy Loco, pero ayuden Ayuden, amigos Dale, dale Dale ahí, dale Dale, dale Ostras Vamos a ponernos vida, creo Uy, uy, uy Dale, dale Ah Amigos, ayúdenme Ayudadme Malditas ratas Ostras, tío Pero qué ratas ¿Por qué no me ayudan? Toma Toma por saco Vaya cagaos, hombre Madre mía Vale Vamos a seguir a la calabaza malvada ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Yo no la he visto, eh Corre, corre Venga, venga Uy, ¿dónde estoy? Vale, 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 vale Uy, qué susto Qué susto, vale Pensaba que me mataba Vale, se está escapando Claro que se está escapando, tío Corre Tenemos que ir, eh Vale, tenemos que pasar este obi Ok, ok, ok Vale, vale Venga, venga Venga, venga, loco Vamos Vale, ya se ha matado uno Ya se ha matado ¡No! Señora Me ha empujado la rata esa Me ha empujado ¿Tú te crees, tío? Que me haya empujado Eres una rata, señora Es usted una rata Me han quitado mis caramelos y mi máscara Porque usted es una pringada Madre mía Bueno, bueno Pues ya sabemos que si Si tiene que morir alguien Va a ser esta señora Vamos a dejarla morir Y de hecho No le falta vida Eso quiere decir que no se ha peleado Con las calabazas, tío ¿Será rata? Madre mía Vamos, Toby Nosotros podemos Vamos a conseguirlo Ten, 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 ten Venga, 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 venga Pam, pam Vamos, vamos, vamos Por el túnel Claro que por el... ¿Cuánta gente se ha muerto? Por cierto Se han muerto un montón, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han muerto como cuatro O así Oh my god Vale Ostras, claro Claro que estamos aquí Chain, ¿qué tal? Estamos en un cementerio Obviamente Madre mía Madre... Nos ha traído al cementerio Claro que nos ha traído al cementerio Vale, tenemos que encontrar el caramelo de oro Verdad, verdad Uh, está ahí arriba Vale Eh, vais a tener que pasar por mis minions antes Uy, uy Venga, señora Se los come a usted ¿Qué quiere que le diga? Pi, 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 pi Dejo a usted, señora Disfrute Pi, 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 pi Vale Hay que matar a los pumpkins Ok, ok Hay que matarlos sí o sí Vale Tío, qué rata la pava esta Venga Peléate tú también Asquerosa Rata ¿Por qué no se pelean? ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos compañeros? Porquería de compañeros Venga, dale, dale Uy Lo tenemos Lo tenemos Toma, 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 rata Toma Toma por saco Ahí está la otra Ahí está la otra No, 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 señora Sea lista ¿Qué pasa? ¿Que no ha jugado videojuegos? No, tío No Me llora esta Vale, 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 vale Lo tenemos Se ha muerto Se ha muerto Lo tenemos Vale Está ahí enfadado Vale, vale, vale Puede que los hayas matado Pero Nunca encontrarás el caramelo de oro ¿Cómo que no? Está en el ataúd este Seguro Hola Nunca encontrarás el caramelo de oro Ah, vaya Está en el único sitio en el que iba a estar Hemos encontrado el caramelo de oro ¿Eso quiere decir que hemos salvado Halloween? ¿Sí, tío? ¿Sí? Yo creo que sí Yo creo que eso quiere decir Tenemos que llevar este caramelo a la policía Para mantenerlo seguro Seguidme Salgamos de aquí Claro que sí Claro que sí ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué vamos a llevarle el caramelo a la policía? Uy, ¿esto qué es? ¿Dónde hemos acabado? ¿Qué es esto? El boss Final boss Oh my god No tan rápido ¿Crees que era tan fácil? Yo creo que sí Madre mía Primero me tenéis que matar a B La malvada El malvado rey calabaza Of course We have to kill you Vale, vale Ah, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Ok I understand Vamos, dale, 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 dale Dale, loco Pero le tenéis que dar Vale, vale Venga, venga Pero ¿por qué no le pegan? Cagaos Pegadle, pegadle Pegadle Tío Que cagaos Por Dios ¿Cómo se está muriendo ese señor casi? Ay Vale, vale, vale Vale Ala, 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 ala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, 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 vale Vale, salen unos pinchos Ok, ok Señor calabazo Vale Ok, ok, ok Ok, ok, ok Señora Por favor, eh Venga Dele Ostras Cuidado Cuidado Vale, vale, vale Ahora va a caer y hace daño Ahora cuando cae hace daño Vale, vale, vale Tenemos Dale, dale, dale Dale, señora Dale Venga, tío Que lo he matado prácticamente yo solo ¿Qué está pasando? Que porquería de compañero Lo hemos hecho Hemos defendido Nada que ver Hemos derrotado Al rey calabaza malvado Vale, vamos a llevar este caramelo a la policía Claro que sí Porque la policía me va a decir Eh, niño ¿Por qué me traes un caramelo dorado? Me tengo que creer que esto es para salvar Halloween Rápido Tenemos que salir de este cementerio Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Vámonos de aquí Corred, corred Escapante del cementerio Vamos ¿Vale? Venga, venga Tú puedes, amiguito Venga, dale, dale Dale No Venga Toby Dale, dale, dale Ya Dale, dale Toby, dale Ay Ok No Se ha muerto, no Se ha muerto Ay Casi la tiro, tío No Se ha muerto Toby Se nos ha morido Se nos ha morido el Toby, tío No Se nos ha morido Lo hemos conseguido A que sí A que sí A que lo hemos conseguido Solo se han muerto todos nuestros amigos Madre mía Ahora como les explico yo a sus padres Eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Para qué es todo esto? No lo sé Aquí está el alcalde Uh No sé Los héroes Han salvado Halloween Gracias, gracias Gracias De nada De nada Porque están tan enfados los policías Madre mía Estos niños Han traído de vuelta el caramelo dorado Y han derrotado al rey calabaza Oh my god Muchas gracias señor alcalde Estoy de acuerdo Muchas gracias señor alcalde Madre mía Hemos hecho esto por nuestra Por nuestra sociedad Por Robloxia Está claro Está claro Eh Felicidades Gracias por salvar Halloween De nada De nada De nada De nada Eh Ya ya Si eso ya Pues me regaláis una pasión Un montón de dinero y tal Y pues yo Me voy contento Eh Que acaba de pasar Nos hemos pasado La historia De Halloween Madre mía Estaba muy chula Está todo muy chulo Se ve súper guay todo Y chicos Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Así que pues Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dame vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribiros También me podéis pasar Por el canal Que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós